¡Wey! ¿Qué pasó? ¡Wey! ¡Wey! ¡Ya dime, cabrón! ¡Conseguí boletos para Blackpink! ¡No mames, neta! ¡No mames, neta, güey! ¡Sí, güey, mira! ¡No mames! ¡Me costó lo de dos riñones! Sí, güey, están bien caros, pero no mames, ¿de dónde sacaste ese dinero? Ah, creo que no me estás entendiendo. ¿A qué te refieres? Te estoy diciendo que me costó lo de dos riñones. Espera, espera, espera. Dime, por favor, que no hiciste lo que estoy pensando. Jeje, así es. Güey, de todas las pendejadas que has hecho, neta, que esta es la mayor pendejada que has hecho. Ya, güey, se puede vivir sin riñones. Güey, se puede vivir sin un riñón, no sin dos. ¿No mames, neta? Sí, güey. ¿No mames, ahora qué haces? Ah, no por pendejo, te chingo tus boletos, pinche morrocaguengue. ¡Gracias!